Gretel Valdez se recupera de su cirugía. Gretel Valdez tuvo que someterse a una cirugía para hacerle amputado una parte de su dedo pulgar de la mano izquierda, tras serle detectada una verruga interna que se expandió y que podría derivar en cáncer. Tras esta delicada cirugía, Gretel reapareció el fin de semana en sus redes sociales y de muy buen humor cantó y bailó junto a su hijo. Buenos días, señor Sol. Así de felices y agradecidos se despierta en casa. Todo con amor. Es que te amo, hijo. Fue lo que escribió en su historia de Instagram en donde se le vio de lo más feliz al recuperarse favorablemente. De la cirugía. Posteriormente agradeció a todos sus seguidores y seres queridos por el apoyo y presumió un regalo que sus amistades le enviaron a su casa. Puro apapacho al corazón, me conocen mis amigos. Escribió junto a una caja de pan dulce que le enviaron para consentirla. Recordemos que horas antes de esto, Gretel compartió que se encontraba recuperándose y debido a que estaba intubada, no podía hablar. Estoy en casa recuperándome, no puedo hablar mucho ya que me intubaron y duele. Escribió en sus redes en aquel momento.